Bueno, y ahora la pregunta es, ¿cómo llegar al verano con salud y belleza? Bueno, para eso la hemos invitado a la doctora Laura Cuaranta de la División de Estética de Instituto Médico. Doctora, gracias por venir. Hola, Bani, buen día. Bueno, esperamos ahora ansiosamente sus recomendaciones porque es importante llegar al verano con belleza, pero también con salud, que esos tratamientos no pongan en riesgo la salud. Por ejemplo, empecemos con el tema de la mesoterapia. Bien, bueno, los tratamientos de mesoterapia son para los pacientes que, por ejemplo, tienen grasita localizada y sería una alternativa a la lipoaspiración. Es un tratamiento más lento, que se hace una vez a la semana, por ejemplo, donde tienen localizada la grasa en el abdomen, en la zona de caderas o en las piernas, entre piernas. Bueno, se hace una combinación de líquidos, que por supuesto manejados por médicos, y que son sustancias que van degradando la grasa y se ponen en forma local a través de mini pinchacitos, que en muchos casos no se sienten. Prácticamente no se sienten. No, porque por ahí, por el tema de la grasa, y aparte entran milímetros de la aguja. Por ahí, bueno, la contra es que quedan algunos hematomitas que se van de semana a semana. Por eso le da la idea antes de que arranquen con el tema del sol o la pileta, hacerlos ahora. Claro, y son tratamientos localizados y van, se va como modelando, el médico va modelando la figura de acuerdo con lo que pide, iba a decir la paciente mujer. Pero no, también se lo hacen los hombres, ¿no? Sí, los hombres también, para bajar la pancita. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, se puede hacer también para la celulitis, la flaccidez. ¿También ataca la celulitis? Sí, sí, sí. Problema común a todas las mujeres. Sí, sí. ¿No así los hombres? No, a los hombres no. Las mujeres muchísima celulitis. Y yo siempre les digo que lo convienen con gimnasia, así que algunos pacientes se programan, pasan por el consultorio, se hacen el tratamiento y se van a caminar o al gimnasio. Claro, porque es un tratamiento ambulatorio, dura minutos. Sí, 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 sí. Son minutos realmente y de ahí salen a hacer, sobre todo, lo ideal es que pasan y hagan una actividad para potenciar el efecto de lo que uno inyecta. Claro, se inyectan los líquidos y de una semana a la otra va actuando, lo quemando las grasitas y eso se despide por orina. Por orina, transpiración. No es que el paciente va a notar algo. Es tranqui, por eso también se pone un límite por sesión para que no pase más allá de lo que uno quiere lograr. O sea, el organismo no va a pasar la medicación. Es todo ahí a nivel localizado donde está la grasa. ¿No tiene ninguna contraindicación, doctora? Y por eso digo que lo tiene que hacer un médico, porque paciente con hipotiroidismo hay ciertos líquidos que no se pone. Uno va haciendo en la historia clínica, de acuerdo a la enfermedad, bueno, se va evitando ciertos medicamentos y se ponen otros. Pero no, mientras que uno respeta las cantidades y lo hace por sesión, no hay ninguna contraindicación. Importante que lo haga un médico. Por supuesto, sí. Doctora, entonces la mesoterapia sería una solución para las grasitas esas no deseadas, la celulitis, la placidez. Y ahora hablemos de la piel. ¿Qué consejos para llegar con la piel en un buen estado? Eso. Y bueno, en esta época algunas personas piensan que no se puede hacer más peeling. Y no es así porque hay peeling que están a base de frutas o de ácidos muy suaves que se pueden hacer en pleno verano porque se ha visto que con el sol, el viento, la piel se empieza a secar, tiene un aspecto opaco. Entonces, de vez en cuando, hacer un peeling con un buen pulido de la piel, renovamos las células y así actúan mejor las cremas humeditantes, los protectores solares. Claro, porque el peeling, ¿qué significa? Es un pulido. Claro, se retiran las células muertas. Exactamente. Y se van limpiando los poros. Es como una limpieza más profunda. Pero lo lindo es que el paciente siente cuando se va del consultorio la piel fresca, como más liviana y eso ayuda también a que penetren más las cremas. Bien. Doctora, ¿y algún otro de los tratamientos que está realizando la División Estética del Instituto Médico que nos pueda recomendar? Y estamos haciendo mucha depilación definitiva, que por ahí hay gente que cree que no se puede hacer ahora en pleno verano. Claro, porque se expone el sol. Sí, pero el equipo que tenemos nosotros, que es un alma láser, se puede hacer en cualquier época del año, por el paciente sale de la sesión y puede que quede un poquito irritado en algunos casos, en otros nada. Y al otro día ya se puede hacer su depilación normal. Bien. Y no hay que esperar que se caigan esos pelitos después de la sesión. O sea que se puede hacer en pleno verano y las sesiones por lo general van de intervalos de un mes, 45 días. Bien, bien. Y pocas sesiones y realmente es definitiva la depilación. Es retardada, es retardada. Por ahí hay que hacer unos retoques cada 4 o 5 meses, pero no es con la misma cantidad de pelo. O sea, el pelo es más finito, separado. Y si uno ya se quiere mantener, se va haciendo algunos toques durante el año y se mantiene. Bien. Y también la consulto sobre otra cosita más y preguntarle si también se puede hacer en esta época, el tema de la radiofrecuencia, esto que ayuda a mantener la piel joven y tensa. Sí, sí. La radiofrecuencia que tenemos nosotros se puede hacer en pleno verano porque eso va a actuar en las capas profundas de la piel. Bien. A nivel de colágeno y el paciente sale con la piel un poco enrojecida que le dura minutos u horas y nada más. Eso durante un mes está actuando, regenerando colágeno y a la vez va tensando. Bien, bien. O sea que hay solución para todo y para llegar bello y saludable al verano. Hay solución para esas grasitas, esos kilitos de más y para llegar con la piel en buen estado y también hay solución para ese molesto bello que molesta sobre todo ahora en la época del verano, que hay que usar la malla. Bueno, doctora Laura Cuaranta de Instituto Médico, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.